Vamos a empezar y a entrar en materia, quiero empezar con el fiscal. Estamos a 13 días fiscal de las elecciones, primera votación del año, unos momentos cruciales para la democracia colombiana y en el ambiente sigue la preocupación de muchos colombianos alrededor de temas que tienen que ver con los delitos electorales, la compra de votos, los escándalos alrededor de ese tema han vuelto a resurgir, el caso de Aida Merlano le volvió a recordar a los colombianos que ese sigue siendo un fantasma que está presente en los procesos electorales. Fiscal, ¿qué se está haciendo y cómo se está trabajando para que este tipo de comportamientos no se presenten ahora que estamos a tan pocos días de las elecciones? Bueno, muchas gracias Andrés y muchas gracias a todas las personas que están escuchando. ¿Aló? ¿Aló? Muchas gracias. No. Muchas gracias por esta invitación. Saludo a la señora procuradora, al señor registrador, al señor defensor. La Fiscalía General de la Nación ha venido preparándose desde hace ya varios meses. Expedimos una directiva para poder tener equipos en el terreno, unos equipos que puedan avanzar estrategias investigativas en todo el territorio nacional, en la etapa preelectoral, en la etapa electoral y en la etapa postelectoral. Ya tenemos esos comités liderados en este caso por todas las unidades y las direcciones delegadas de la Fiscalía General de la Nación. También la vicefiscal general está al frente del asunto. Hemos venido ya mirando casos específicos que tienen que ver con la preparación del certamen electoral. Ustedes entenderán que el día de las elecciones pues es necesario determinar cuáles son las conductas que pueden estar involucradas en cualquier hecho presuntamente delictivo que no solamente tiene que ver con temas electorales, también tiene que ver con temas, por ejemplo, de amenazas a candidatos o homicidios contra candidatos cuya primera hipótesis sea su participación en política. Hemos distribuido ya todos los elementos, digamos, todas las personas en el territorio nacional para responder. Ahora, ¿qué adicional a esta preparación que hemos tenido con la directiva, con las resoluciones internas y con la distribución de equipos de trabajo en los 35 seccionales y en los 32 departamentos del país, qué más estamos haciendo? Nosotros hemos venido de tiempo atrás, yo lo anuncié hace ocho meses, hemos venido ya haciendo una trazabilidad de posibles hechos de corrupción electoral en Colombia. Nosotros en los próximos días tomaremos decisiones importantes frente al tema electoral en Colombia en la utilización de recursos públicos que al mismo tiempo fueron utilizados, indebidamente, para hacer campañas políticas. ¿Va a haber decisiones antes de las elecciones sobre personas relacionadas con ese tipo de perturbaciones al proceso electoral? ¿Va a haber decisiones de la fiscalía antes de las elecciones? ¿De qué tipo de personas, funcionarios, personas ciudadanas del común? ¿Va a haber funcionarios públicos involucrados en este tipo de conductas? Sobre las acciones que se hagan frente a, digamos, ya ciudadanos, se van a tener entonces esos monitoreos el día de las elecciones y posteriormente continuará la Fiscalía General de la Nación haciendo un trabajo después de las elecciones parlamentarias. Entonces, con esos mismos equipos vamos a hacer una consolidación del trabajo y de priorización de casos que nos lleguen y denuncias que nos lleguen para enfrentar el periodo electoral posterior, para seguir haciendo un monitoreo y responder rápidamente. Hablábamos hace unos minutos con la señora Procuradora, con el señor Defensor, de nada le sirve a Colombia que tengamos denuncias y esas denuncias no se resuelvan rápidamente sobre la base de que existan elementos, materiales, probatorios y evidencia física. Nosotros tampoco vamos a permitir que aparezcan denuncias sin sustento que permitan simplemente utilizar la entidad para que salga del campo político una u otra persona en el setamen electoral. Cuando yo le hablo de que habrá resultados, habrá resultados muy importantes sobre la base de prueba técnica que nos permite determinar efectivamente… ¿Y qué va a pasar con esas denuncias sin sustento que, como usted dice, buscan precisamente desviar la atención? No, rápidamente nosotros tenemos que también, y eso lo hemos venido trabajando dentro de la entidad con el comité además de priorización que se creó con la resolución, denuncias sin sustento tendrán rápidamente una respuesta de la fiscalía diciendo que no tienen sustento y por ende se archivarán. Aquello que sea, que no sea susceptible de comprobación o que no tenga sustento probatorio, rápidamente tendrá que archivarse para mostrarle también a la opinión pública que no existió conductas delictivas. Pero hay casos… Eso quiere decir que hay muchos casos, fiscal. ¿Usted le preocupa que se esté configurando un escenario de intento de generar muchos delitos electorales durante el 13 de marzo? Bueno, siempre ocurre, Andrés, este tipo de conductas. Esto no es propio de este fenómeno electoral, de esta etapa electoral. En este momento existen todo tipo de estrategias para tratar de sacar del camino los contrincantes políticos. Nosotros somos una entidad técnica, una entidad técnica de la rama judicial del poder público. Tenemos que ser muy conscientes de que nosotros, para ir, para tomar una decisión, tenemos que tener suficiencia probatoria. Hay que recordarle al país algo que me parece trascendental. Y es que el sistema acusatorio, la ley 906, plantea un debate fundamental. Y es que la Fiscalía General de la Nación tiene que probarse todos los días ante jueces de control de garantías. O sea, las decisiones que toma la Fiscalía, cuando un fiscal dice y tiene los elementos para solicitar una orden de captura, o para formular una imputación en una audiencia concentrada ante un juez de garantías, o solicitar una medida de aseguramiento de cualquier nivel de las que está consagrada en el Código de Procedimiento Penal, tiene que tener una suficiencia probatoria y hacer una inferencia razonable de autoría o participación frente a quien está actuando. Entonces, usted no puede llegar a decir cualquier cosa, porque eso evidentemente lo que produce es un desprestigio de la Fiscalía General de la Nación. Y puede haber muchas discusiones sobre la gestión que se ha venido dando al interior de la Fiscalía General de la Nación en estos ya dos años y estamos arrancando el tercer año. Pero improvisados no somos. Hemos hecho un trabajo serio y hemos podido llegar con claridad a los casos con suficiencia probatoria. Entonces, creo que también este es un escenario en donde debe haber una racionalidad de la Fiscalía a moderación. Pero lo único que le digo es que, por lo pronto, nosotros tenemos casos muy importantes en el cual está involucrada la corrupción electoral y veníamos trabajando de tiempo atrás. Yo lo dije en el mes de mayo del año pasado, junio del año pasado. Vamos a prepararnos para el año electoral. Y por ende, estamos y estábamos haciendo y hemos estado haciendo investigaciones estructurales que nos permitirán responderle al país y mostrarle al país para que el país vea en las audiencias de control de garantías, escuche lo que estos funcionarios hablaban y hablan permanentemente alrededor de estas conductas que deben ser reprochables para el país. Seguimos con la Procuradora General. También la Procuraduría ha activado unos comités de seguimiento electoral. ¿Cómo va esa vigilancia a la contratación en esta época de campaña? ¿Cómo va todo el proceso desde la visión y desde la fusión de la Procuraduría? Gracias, Andrés. Un saludo para todos, para mis compañeros, al señor fiscal, al señor registrador, al señor contralor y al señor defensor del pueblo. Nosotros desde la Procuraduría comenzamos el año pasado. Nos tocaba comenzar desde el año pasado por la orden constitucional que tiene el 118 de la Carta Política y Siguientes sobre la necesidad de ejercer una vigilancia constante sobre el proceso electoral completo. Y comenzamos casualmente con establecer, señalar a dos procuradores nuestros judiciales, expertos en contratación pública, para que hicieran el seguimiento a la contratación que se realizaba en todo ese proceso que hizo la Registraduría Nacional del Estado Civil. Acompañamos cuatro procesos de contratación, más uno de contratación directa, dentro de un trabajo de colaboración armónica. Nosotros le hicimos las observaciones que consideramos prudentes y ese proceso se hizo sin ningún problema con las aclaraciones y las correcciones a que hubiera lugar. Eso dentro de la etapa preelectoral. Pero inmediatamente también en marzo del año pasado prendimos, digamoslo de esa manera, la estructura interna electoral de la Procuraduría General de la Nación con una organización de una comisión nacional de control electoral, comisión que a su vez se dividió en regionales, sectoriales y provinciales. Es decir, abarcamos todo el país en el proceso de vigilancia electoral. Esos comités seccionales o regionales se encargan de estar al lado de las autoridades vigilantes de todo el proceso, inscripción de cédulas, revisión de mesas, todo lo que se necesite están ellos ahí. Y adicionalmente establecimos lo que se llama la unidad de vigilancia electoral. Es el equipo operativo, digámoslo así, que trabaja con todas las... La Procuraduría, con toda la Procuraduría a nivel... Aló. No, el COVID. Aló. Trabajamos a nivel nacional con nuestra gente y creamos lo que se llaman las alarmas electorales. Esas alarmas son los llamados de atención que observamos en todo el país sobre situaciones que podrían generar la presencia de una infracción electoral o de algún fraude electoral o de alguna posibilidad de afectación a la transparencia de la democracia. ¿Cuántas alarmas electorales se han recibido hasta ahora o se han detectado hasta este momento? Hasta ahora hemos llevado dos, dos a grandes niveles, más lo que trabajamos internamente. La primera... ¿De qué tipo, Procuradora? La primera fue relacionada con el exceso de inscripciones. En algunos municipios del país se observó que inscritos habían más del 100% de los que se habían inscrito en el último proceso electoral y eso generaba la preocupación, nos generó la preocupación, e hicimos la alarma correspondiente porque el hecho de que haya un exceso de inscritos en un determinado municipio implica algún tipo de afectación para las elecciones del próximo año, las de corporaciones, porque ya se va preestableciendo el número de sufragantes para así organizar su número de votantes en las próximas elecciones. Es decir, esa alarma podría ser preocupante no específicamente para este proceso electoral, pero sí para el que viene cuando se inscribe un número exagerado de personas en una localidad determinada. Eso hay que mirarlo hacia futuro. Y una segunda alarma electoral es la que nos preocupa mucho y la tenemos muy, muy consciente. Más de 270 municipios aún no la han acatado y es la de obligar o recordarle a los alcaldes la necesidad que tienen de expedir los actos administrativos relacionados con la reglamentación y regulación de la publicidad electoral. Ustedes han visto los comentarios en medios y en otros sectores sobre la propaganda electoral mal hecha o induciendo malas prácticas y entonces les decimos a los alcaldes que tienen la obligación de expedir el acto administrativo donde regulen claramente cómo van a permitir la utilización de la propaganda electoral. ¿Qué pasa con los alcaldes de esos más de 200 municipios que no han cumplido esta directriz de la Procuraduría? Eso es lo que yo llamo en la Procuraduría Zanahoria y Garrote. Nosotros trabajamos en la Procuraduría y ese ha sido mi lema desde que entré, preventivo, preventivo, avisarles, prepararlos, darles la formación, instruirlos, pero si ya no se logra de esa manera nos toca ir a lo que llamamos el garrote que es el ejercicio de la misionalidad disciplinaria sancionatoria porque quedan incursos en hechos tipificados como infracción disciplinaria. Entonces ahí nos toca estar muy pendientes. El fiscal mencionó ahora que se vienen unas decisiones de tipo penal que algunas de ellas tocarán funcionarios públicos, no nos ha querido dar la primicia aquí, lo entendemos perfectamente, pero en el caso de la Procuraduría, ¿qué se está trabajando en relación con los funcionarios públicos? Usted, por ejemplo, por participación en política también abrió unas indagaciones. ¿Eso cómo va? La alcaldesa de Bogotá está en esa lista. ¿Cómo va ese tema? Sí, yo podría decirles que, aun cuando no se note mucho, nosotros tenemos en la actualidad desde enero del año pasado, marzo que empezó el proceso electoral en firme, el pre-electoral, nosotros tenemos 92 actuaciones activas relacionadas con infracciones, o presuntas infracciones disciplinarias por participación en política. Y sí, dentro de esas tenemos algunos alcaldes, algunos gobernadores, y hay seis que han sido las que más, podríamos decir que son las más notorias por la connotación de quiénes son, pero tenemos 92 activas en este momento. Podríamos hablar exactamente de la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Cartagena, el gobernador de Caquetá, y así tenemos algunos que ya vamos en etapa probatoria verificando la existencia o no de esa participación en política. ¿Y eso se puede resolver, perdón, procuradora, antes de finalizar las elecciones de aquí a una eventual segunda vuelta en junio? Podría ser siempre y cuando las certificaciones que necesitamos probatoriamente nos lleguen a tiempo, que es en la etapa en que estamos. Recuerden que la verificación de Twitter o de información por vía de redes implica la certificación y la verificación de la existencia real del Twitter o de la información tecnológica, la verificación de que quien habla sí es quien debe hablar, y eso implica un proceso probatorio que lamentablemente, como yo siempre he dicho, las investigaciones probatorias nuestras, así como la de la fiscalía, no van a veces con la velocidad con que van los anuncios mediáticos. Nosotros necesitamos tener la certificación probatoria de los hechos que son la sustentación básica del hecho, en mi caso, de que origina la infracción disciplinaria. Si tenemos eso, inmediatamente lo haremos. De hecho, ya estamos todos los días dictando pliegos de cargos, emitiendo sanciones, en todo lo que tiene que ver con el debate electoral y con otras acciones disciplinarias que no tienen que ver con el debate electoral, pero que tienen que anotarse independientemente de quién sea el funcionario. Ayer, por ejemplo, suspendimos por ocho meses a un alcalde de un municipio, el Caquetá, por unos actos de infracción disciplinaria, que independientemente del proceso electoral, nos toca asumir nuestra función, nuestro rol disciplinario y cumplir. Y así todos los días estamos emitiendo ese tipo de sanciones. Muchas gracias, Procuradora. Seguimos por este lado con el Defensor del Pueblo. Usted, que ha tenido que recorrer el país en relación con las necesidades de derechos humanos que tienen los ciudadanos, ¿qué está viendo de la gente? ¿Qué está escuchando de la gente sobre la posibilidad o no de tener unas elecciones tranquilas en ciertas partes del país? ¿Qué le preocupa y en qué regiones les preocupa que el proceso electoral pueda verse truncado por la acción de grupos ilegales? Andrés, muy buenos días. Un saludo muy especial agradeciendo a la Casa Editorial El Tiempo por la invitación. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos venido desde el mes de septiembre, el año inmediatamente anterior, haciendo visitas territoriales donde hemos podido no solamente evidenciar y visibilizar las situaciones de derechos humanos producto de la pospandemia, sino también hemos visto situaciones donde se ha recrudecido la injerencia e incidencia de los grupos armados ilegales en el territorio, donde vemos poblaciones que han sido azotadas de manera inclemente por los grupos armados ilegales, siempre en procura de esos grupos en el accionar de buscar el control territorial, o muchos de ellos con la presencia histórica que han tenido, siempre con el propósito perverso e ilícito de lograr el control de las rutas del narcotráfico, de manera de que eso son situaciones vulneratorias que se presentan en el territorio, como los desplazamientos forzados de comunidades, de centenares de comunidades y familias. También vemos el confinamiento de muchísimas familias. Lo propio el reclutamiento, que ha sido otra de las prácticas reiteradas y sistemáticas que han venido utilizando estos grupos armados ilegales de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes, de manera de que son muy variopintas. ¿Y qué zonas en particular le preocupan? ¿Qué zonas para ese 13 de marzo usted dice aquí vamos a tener un reto para garantizar que la gente pueda votar con tranquilidad, sin ningún tipo de presión? ¿Cuáles son esas zonas que a usted le preocupan? Nosotros lo hemos advertido de manera reiterada en nuestras más de 230 alertas tempranas que hemos emitido desde la entrada en vigencia del Decreto 21-24 del 2017. Pero quiero hacer especial énfasis en la alerta temprana 04 del 2022, con un contexto electoral. Una alerta temprana cuyo proceso de construcción ha llevado más de seis meses, lo que nos da unos referentes, unos indicativos importantes en la incidencia de los grupos armados ilegales y las conductas conexas de violencia, riesgos nacionales y regionales, producto de esa injerencia. Lo podemos observar de manera muy puntual en 13 departamentos del país. Lo observamos en el nororiente, en el departamento de Arauca, donde de los siete municipios del que enmarca este departamento, cuatro de ellos están en riesgo extremo en términos de injerencia de grupos armados ilegales. Lo propio en Norte de Santander, donde observamos que de los 11 municipios, ocho de ellos están también en riesgo extremo, incluyendo el área metropolitana de Cúcuta y, por supuesto, los municipios de la subregión del Catatumbo. Encontramos también Antioquia, siete de ellos también alertados. Encontramos Chocó, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio. Vamos al suroccidente de Colombia, encontramos Valle del Cauca, Cauca, Nariño. Y cerramos acá con el triángulo de Guaviare, Putumayo y Caquetá. De manera que la situación es muy preocupante desde el punto de vista de la injerencia de grupos armados ilegales donde buscan tener incidencia en los procesos electorales. ¿Y esa incidencia que usted ha escuchado es evitar que voten o que voten por determinados candidatos bajo amenaza y bajo presión? Hemos recibido a través de nuestros canales de información, a través de nuestras 42 regionales, quejas, denuncias que en tiempo real hemos compartido a los órganos competentes para conocer dichas denuncias y quejas sobre presuntas vulneraciones, el derecho a la participación política, así como también situaciones de amenazas, extorsiones, tanto de organizaciones de víctimas, organizaciones sociales, aspirantes, candidatos, así como también a ciudadanos e integrantes de poblaciones determinadas. Gracias, Defensor. Seguimos con el Contralor General. Contralor, bienvenido también. ¿Cuál es, desde su institución, el plan que se ha hecho para hacerle el control y hacerle todo el monitoreo al movimiento de recursos que, por lo general, en esta época del año cuando hay elecciones, siempre es utilizado para desviarse hacia intereses electorales? ¿Cuál es el plan que se ha diseñado desde la Contraloría y qué han encontrado? Andrés, muchas gracias por la invitación. La mañana de hoy quiero saludar especialmente a mis compañeros de panel, a la señora Procuradora General, al señor Fiscal, al señor Registrador y al señor Defensor del Pueblo. Bueno, pues recordemos que la Contraloría se ha venido especializando en tener información en línea y en tiempo real de la contratación del país. Por eso es importante, querido Andrés, que entendamos que no solamente en la etapa electoral, sino en todo momento la Contraloría, por medio de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, con inteligencia artificial y analítica avanzada, se ha dispuesto a mirar más de 645 mil contratos al día de hoy en esta etapa preelectoral y electoral. Y hemos visto 14 departamentos que tienen preocupación para nosotros. Entre ellos, ustedes entenderán que el 40 por ciento de esta contratación se ha hecho por contratación directa. Estamos hablando que son más de 54 billones de pesos que al día de hoy se han contratado y que de eso, por ejemplo, solamente la ciudad de Bogotá tiene 22 billones de pesos en contratación. Vemos que el departamento de Antioquia tiene 3.8 billones de pesos en contratación en esta etapa electoral. Vemos también que el departamento del Valle del Cauca 1.5 billones o Santander 1.8 billones de pesos. Y hemos encontrado cosas que nos preocupan, como que efectivamente el día antes de que entrara a la ley de garantías, pues una empresa solamente había obtenido contratos por 400 mil millones de pesos, solo una. ¿En qué zona del país? Y no tenía efectivamente los registros, los certificados de disponibilidad presupuestal de Colombia Compra Eficiente. Y en ese sentido vemos con serios problemas. Eso hace parte de nuestra investigación y por eso te decimos que tenemos reserva. No se puede decir en qué zona, pero está identificada la empresa, la zona. Pero que le cuente, dice el fiscal. Pero por supuesto te enviamos toda la información. Y no tiene el cumplimiento, por así decirlo, del lleno de requisitos. Y tenemos muchas otras en donde corrieron demasiado, que ese es uno de los problemas de la ley de garantías, correr demasiado para hacer contratos, dentro de los cuales hay personas naturales y jurídicas, que es la misma persona en donde ha incrementado su contratación en el 7.800%. Y allí es en donde vemos gran preocupación. Por eso, pues eso hace parte de nuestras investigaciones al día de hoy. Pero créeme que tendremos resultados pronto sobre ese tema. Pero también hay una situación inédita que le toca afrontar a usted y es que hubo unas excepciones para esa ley de garantías que en este momento están en curso. ¿Qué han encontrado ustedes en esa contratación que por la ley quedó disponible para este proceso electoral? Como te decía anteriormente, hemos visto que siguen contratando, por ejemplo, o por ejemplo en el tema de regalías, vemos que sólo después de empezar la ley de garantías se han aprobado más de 1.500 proyectos por 2 billones de pesos. Y hemos visto que en el 30% de ellos hay falencia en el lleno de requisitos de estos proyectos. Allí es en donde hemos puesto la lupa y hemos empezado a enviar la información a nuestros homólogos para poder avanzar rápidamente en la actuación y ponerle efectivamente el coto o ese paro a los que se quieren quedar con la platica de todos los colores. Contralor, ¿usted piensa que esa norma aprobada por el Congreso terminó por generarle una presión adicional a ustedes en su labor de control y fiscalización y a la situación de poder evitar que haya irregularidades durante el proceso? Pues yo creo, Andrés, que con la ley de garantías o sin la ley de garantías tenemos que hacer lo mismo nosotros. Yo creo que es perverso lo que se genera con la ley de garantías hoy, porque hoy lo que está buscándose es que contraten más rápido, contraten y se preparen para contratar antes y busquen antes de una u otra forma, ver cómo cumplen los requisitos antes de y planear cómo se quedan con los contratos desde antes, porque ya saben que llega la ley de garantías. Entonces, eso es un problema. Pero si tuviéramos nosotros el estado normal, efectivo de lo que podemos nosotros hacer, tal vez podríamos nosotros vigilar sin ningún problema lo que está sucediendo. Es que se dispara la contratación de manera inimaginable, es en un mil por ciento lo que se dispara la contratación antes de ley de garantías. Y créeme que el cuello de botella que se genera no sólo en Colombia Compra Eficiente, sino en las plataformas de SECOP1 o SECOP2 que se tienen hoy en Colombia, sino en todo lo que es el cuello de botella de las entidades es gigantesco. Eso sólo se presenta durante la etapa electoral y por ahí puede irse mucha cosita, se puede ir mucha cosita porque entre tanta cosa que hay tanta información, pues se les pasa a la gente, lo que no se nos está pasando a nosotros gracias a la inteligencia artificial y a la analítica avanzada. Seguimos con el registrador. Conversábamos hace unos minutos sobre todo el proceso logístico para garantizar que haya transparencia, rapidez y unos resultados claros este 13 de marzo. En la organización electoral siempre, siempre existen funcionarios de muchos años que conocen que el día de las elecciones o el día previo se empiezan a configurar una serie de movimientos de personas interesadas precisamente en cometer delitos electorales. Usted, con ese conocimiento de la organización electoral, ¿qué le podría pedir a los organismos de control que están hoy acompañándonos poner atención? ¿Qué ha escuchado que puede pasar este 13 de marzo? ¿Qué pediría usted que sea clave y que esté en el centro de atención de los organismos de control de la fiscalía también? Pues Andrés, primero decirte que acá está la demostración de por qué manifiesto que las elecciones no son sólo de la registraduría. Esto es un tema de Estado. Y creo que estas elecciones han estado coordinadas por todas las instituciones, además del gobierno, que hay que reconocer lo que ha estado muy pendiente, el señor ministro del Interior, Daniel Palacios, las fuerzas militares de policía y obviamente los organismos de control. El día de elecciones es un día de imprevistos y lo que hace uno como registrador es que ningún imprevisto de estos afecta el certamen electoral. Hoy yo le puedo decir acá a los compañeros de PAN, obviamente a la señora procuradora, al señor fiscal, al señor contralor y al señor defensor, que en ese trabajo que hemos hecho en las comisiones de seguimiento electoral durante ya casi seis meses hemos corregido todos los detalles. A este punto hay dos asuntos determinantes. Los ciberataques, que eso no es una verdad que se puede ocultar, ni es un tema de extrema inteligencia. Sabemos que el sistema electoral, nuestros votos no van a estar en riesgo, porque acá en Colombia se vota manual, van a estar las actas, el data center. Los ciberataques que hacen a los sistemas electorales es para generar una percepción de caer el sistema y lo que nos van a atacar, además porque es claro, los ataques van a venir a todas las páginas. ¿De dónde van a venir esos ciberataques? A veces se menciona que hay centros por fuera del país dedicados a ese tipo de estrategia. Los ataques no son acá internamente en Colombia. ¿De qué países podrían provenir? La información que nos dio las centrales de inteligencia y la policía está Rusia, China, Venezuela, Nicaragua. Y países de Europa del Este, esos son los países que siempre se identifican. Donde atacan son las páginas. No es que acá van a entrar al sistema y que se van a borrar los votos, no, porque los votos están ahí. Lo que van a intentar es tumbar las páginas de la registraduría, el Consejo Electoral, el preconteo. Para eso nosotros nos hemos preparado como registraduría, pero eso no sobra, está la policía. En eso nos va a ayudar también la fiscalía coordinando eso. Y el otro tema sí es el asunto del orden público en dos sentidos. Primero, la corrupción electoral, que sé que la fiscalía ha desplegado un trabajo inmenso. Yo he podido compartir con el señor fiscal y en las comisiones de seguimiento departamental, la policía judicial, la fiscalía, el CTI, están muy pendientes de eso. Obviamente como registraduría nosotros tenemos que colaborar para evitar la suplantación, porque es que el voto, la compra del voto se da, se compra la cédula o se suplanta o va a la otra persona e intenta de alguna manera cómo le demuestra al que le está ofreciendo la compra del voto, cómo compró el voto. Entonces, al haber puesto biometría en la mesa, eso le va a ser más difícil para la compra del voto, la suplantación. El poner la huella y la firma le va a ayudar a la fiscalía, que si una persona se suplanta por otra, se puede capturar inmediatamente ahí. La mayoría de delitos electorales son en flagrancia. Entonces, yo veo dos temas. El ciberataque al sistema electoral, que ahí nos toca unirnos como Estado. Y el tema de la corrupción ese día en la compra del voto. Pero sé que con la policía, la fiscalía y lo que hemos trabajado con la procuraduría y el gran trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, a mí me dicen ONGs que hay que cerrar puestos de votación. A mí me llegan a ensinar que hay que quitar mesas de votación. ¿Por qué? ¿Por problemas de seguridad? ¿Por denuncias de fraude? ¿Por qué? Hacen estudios basados en su información, obviamente respetable, pero yo no puedo como registrador nacional, ante el criterio de cualquier organización que me diga, cierre puestos de votación y mesas. Yo tengo que garantizar las 112 mil mesas. Y si tengo que basarme en alguien, me baso en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Defensoría del Pueblo, en la Contraloría y en los organismos del Estado. Y la seguridad está garantizada. Y obviamente hay mapas de riesgo electoral de municipios que me ha indicado el señor Defensor. Las alertas tempranas es para prevenir y poner a disposición la policía, la organización electoral y la Fiscalía para controlar eso. Pero las mesas van. Con una buena fortuna, por primera vez en Colombia va a votar la ruralidad en el país. 12 mil mesas más en la ruralidad, colombianos que no votaban. Y si hay que hacer un llamado a los demás gentes que me acompañan el día de hoy, el tema de ciberataque y el tema de la corrupción electoral ese día. Por lo demás, la logística está garantizada para que la gente vote en Colombia. Cerca de los 39 millones de ciudadanos que tenemos para votar. Fiscal, continuando con usted, aquí hubo ese llamado del tema de los ciberataques. Combatir los delitos informáticos para un país como el nuestro es un desafío. Hay que reconocer que en eso apenas estamos preparándonos. En eso todavía tenemos muchas deficiencias. ¿Cómo puede garantizar ese apoyo la Fiscalía intentando detectar quiénes puedan estar detrás de esos intentos de tumbar la página de la Registraduría al día de las elecciones? Bueno, en primer lugar, nosotros, la tarea de la Fiscalía no es una tarea preventiva. Nuestra función es la de investigar hechos que pueden ser constitutivos de delitos. Nosotros no hacemos prevención. Creo que esa función es una función que le corresponde también a otras entidades del Estado. ¿Qué hemos hecho nosotros y qué tenemos nosotros en camino? Nosotros tenemos ya un grupo especializado de fiscales destacado con líneas investigativas. Líneas investigativas, además, que están incluyendo también el tema del delito informático en las elecciones. Tenemos que decirlo al mismo tiempo que acabamos de recibir el apoyo por parte del Congreso de la República en la aprobación de una dirección especializada de delitos informáticos. Esto es un asunto, Andrés, que no es de Colombia solamente. Yo me he reunido con homólogos en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Suiza, en Estados Unidos, América Latina, y hay una preocupación real frente al tema de, uno, los ciberataques en escenarios, episodios electorales, y dos, todo lo relativo a los delitos de lavado de activos por criptomonedas y cibercriminalidad. Entonces, esa es una realidad que tenemos. Nosotros ya hemos aprendido mucho. La Fiscalía tiene un grupo importante de personas que ya conoce esta circunstancia. Cada entidad tiene que tener mecanismos de prevención frente a sus propios sistemas de información. La Fiscalía General de la Nación lo tiene y lo tienen las diferentes entidades. Ese día nos toca estar a todos muy articulados. Lo que acaba de decir el registrado es muy importante desde el punto de vista de que la votación es una votación, sigue siendo una votación manual en Colombia, que permite entender que no puede desaparecer la votación en un momento determinado, que es el gran riesgo que tiene el voto electrónico también. La gente ha sido obsesiva en muchos lugares diciendo debe haber solo voto electrónico, y el voto electrónico puede dejar a un país sin votación después de un certamen electoral, y no hay cómo recuperar esa votación o terminaría pagándose por una información donde se violarían todos los parámetros de trazabilidad y de cadena de custodia de los votos que se dan ese día. Entonces, estamos listos. Sabemos los riesgos que plantea y que ha planteado el señor registrador. Nosotros hicimos la resolución que desarrolló la Directiva 002 de la Fiscalía de este año, con fundamento en un mapa de riesgo electoral también, un mapa de riesgo electoral donde para nosotros son esenciales, por ejemplo, fueron esenciales escenarios o tomar en cuenta el censo electoral, la presencia de actores armados ilegales, el fraude electoral, la minería ilegal y cultivos ilícitos, la violencia contra líderes sociales y una base de datos que es la base de datos de la Unidad de Recepción Inmediata de Transparencia Electoral Uriel del Ministerio del Interior. Y también tenemos, entonces, con fundamento en ese mapa electoral, distribuimos las capacidades de la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio. Entonces, yo creo que ese es un primer tema que hay que abordar. Un segundo tema es el tema del orden público. Efectivamente, nosotros sabemos que hay una situación de orden público compleja en Colombia. Esto no puede, vuelvo y repito, esto no es con discursos absolutamente inocentes como podemos resolver un tema que es crucial en muchos lugares del territorio nacional. Pero yo sí celebro el hecho de que nosotros no nos acobardemos y las mesas vayan, de que finalmente la democracia tiene que ser una democracia sobre la base de que no puede haber un amedrantamiento por parte de organismos, de órganos armados o de grupos armados impidiendo que la gente salga a votar. Yo creo que hoy tenemos un país de todos modos mucho más consolidado democráticamente a pesar de la existencia de esos problemas. Y quería, por ejemplo, decirle, a pesar de que estamos en temas electorales, ¿cierto?, y de que hoy el país está enfocado en lo electoral, la Fiscalía General de la Nación no solamente está actuando frente a la corrupción electoral, porque nosotros no nos podíamos detener frente a este tema solamente, sino también tenemos otras visiones de la corrupción de los funcionarios públicos. El día de hoy, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación va a radicar solicitudes de audiencia de imputación contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por cuatro contratos, cuatro contratos que tuvieron relación con celebración indebida en desarrollo de sus actividades como gobernador, en temas relativos a dotación de mobiliario escolar en instituciones educativas del departamento, en el PAE, en la entrega de kits de ayuda alimentaria, y ustedes entenderán, este gobernador es un gobernador que está en este momento con detención preventiva en centro carcelario, y con esto nosotros fortalecemos incluso con cuatro casos más esta solicitud de detención carcelaria que vamos a radicar el día de hoy ante la justicia, y yo creo que recordemos que esta persona presuntamente, y por eso está en este momento en detención domiciliaria, tiene una relación con el ELN en ese departamento, en el marco de una presunta corrupción que se presentó en ese departamento. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, nosotros, la corrupción no es solamente el día de las elecciones, la corrupción no solamente se prepara con posterioridad a las elecciones, en el marco, por ejemplo, del arreglo de cuentas o de maquillar cuentas, para presentar una información viciada al Consejo Electoral. La corrupción se inicia desde el mismo momento en que muchas de estas personas son financiadas con una suerte de carrusel por contratación pública, posteriormente entran y empiezan a socavar y, digamos, podemos atacar todo el patrimonio del Estado en sus departamentos para prepararse para estos certámenes electorales. Por eso yo creo que la acción de la Fiscalía en los diferentes casos tienen que ver, uno, con acciones que venían, dos, con acciones que tienen que ver con el tema electoral, donde hay algo que se planteaba por parte del señor Contralor que yo rescato en este momento y es que el señor Contralor planteaba algo que me parece vital, el uso de las regalías. Ahí hay un tema importante en donde la Fiscalía justamente tiene que ver en la decisión que yo anuncié hace unos minutos, es decir, cuál es el uso que se está haciendo de esas regalías y cuál es el relacionamiento malsano que se está presentando desde el orden del Congreso o desde el orden nacional frente al manejo, uso indebido y robo de recursos públicos a través de alcaldes en diferentes lugares del territorio nacional para financiar elecciones. Y yo creo que eso es hacia donde nosotros tenemos que guiarnos con la información además que el señor Contralor con el que hemos venido trabajando, entre vicecontraloría y vicefiscalía, ya tenemos unas mesas técnicas para verificar ese aumento excesivo de la contratación pública que ha venido dándose y seguramente tendremos unos resultados concretos Contralor general, fiscal general y procuradora general en una revitalización de la mesa anticorrupción que hicimos después de la entrada del COVID-19 cuando lo hicimos en el mes de marzo y seguramente tendremos unos resultados conjuntos también en esa mesa técnica para poderle dar al país respuestas en pleno proceso electoral. Yo creo que eso es muy importante Andrés porque las entidades de control y la Fiscalía General de la Nación como parte de la rama judicial tienen que ser concretas y rápidas también cuando existen elementos materiales probatorios para llevar a esas personas ante la justicia. Y procuradora, menciona el fiscal, lo mencionó también el registrador, el Contralor, respuestas concretas en pleno proceso electoral. Usted en el seguimiento con los comités que ha instalado, ¿qué le preocupa de los funcionarios públicos que hay que disciplinar pero que tienen en sus manos recursos que utilizan o pueden utilizar con esta excepción de la ley de garantías en función de alguna campaña, de algún beneficio para un candidato? Sí, bueno, en primer lugar quería decirles que a nosotros también como Procuraduría nos preocupa mucho la transparencia porque es el respeto a la democracia lo que se juega en estos procesos electorales y por lo tanto nosotros tenemos la misionalidad preventiva que nos ayuda mucho de alguna manera a evitar que todos estos factores externos ya sean externos desde el punto de vista de fuera del país o externos desde el punto de vista del proceso mismo electoral como podrían ser los problemas de orden público o de delitos de infracciones disciplinarias de carácter electoral nos obligan y nos obligaron a activar esa prevención. Nosotros preparamos a toda nuestra gente tenemos actualmente en todo el ministerio público 8.259 personas listas para estar presentes en el proceso electoral mismo aunque están trabajando desde antes y en el post electoral con los escrutinios tenemos 2.500 de la Procuraduría 2.000 y algo de la Defensoría del Pueblo y 3.000 más o menos de las personerías de todo el país lo cual da la tranquilidad a todos los ciudadanos de que en donde haya un sector territorial del país está un procurador o más que un procurador un funcionario del Ministerio Público como ente articulado trabajando para defender el proceso electoral pero además estamos en el proceso lo hemos venido haciendo desde el año pasado de formación y capacitación de nuestros funcionarios, de personeros para efectos de que tengan claro qué es un delito electoral, cómo es el proceso electoral cuáles son los trámites, cuáles son los procedimientos cómo tienen que actuar cuando estén en el momento del proceso mismo de votación o luego en el escrutinio nosotros tenemos además 200 muchachos que están haciendo la judicatura que han sido a través de una convocatoria vinculados al proceso electoral para que estén vigilantes de la transparencia del mismo incluso algunos de esos fueron invitados al proceso electoral de la presidencia presidencial en Honduras como observadores con la Universidad Javeriana se les hizo una preparación, una capacitación hoy comienza un curso en la Universidad Javeriana también para 550 funcionarios dentro de esos 77 adjudicantes en todo lo que tiene que ver el derecho electoral para efectos de que estén preparados entonces desde el punto de vista de la prevención ahí estamos pero adicionalmente en virtud de la alerta 04 la Defensoría del Pueblo que es la entidad encargada y que hizo un estudio profundo sobre lo que es esa alerta electoral nosotros nos activamos inmediatamente como Procuraduría General de la Nación y montamos o armamos lo que se llama la estrategia CONFIAR y la estamos trabajando esa estrategia CONFIAR consiste en tres factores fundamentales uno primero preventivo estamos en el proceso de formación estamos en todas las regiones en los sitios que nos causan preocupación a raíz de las alertas estamos con gente en Arauca en Chocó Cauca Nariño muy pendientes del proceso electoral y acompañando todo lo que es las problemáticas y resolviendo las preguntas y las inquietudes que tienen en todo el país los ciudadanos frente al proceso al proceso electoral y hacemos esa prevención luego viene una parte de esa estrategia CONFIA que se denomina protección en donde ya hacemos las llamadas frente a la preocupación que tenemos ante lideresas y líderes sociales frente a candidatos que están amenazados para efectos de que se active por parte de las entidades correspondientes la protección especial y específica hacia esas personas que en virtud de esa alerta estamos viendo como posibles afectados dentro de estas artimañas externas en el proceso electoral y la tercera parte de esa estrategia es lo que llamamos nosotros el diálogo nosotros estamos en todas las regiones con nuestros funcionarios incentivando el diálogo en Arauca lo hemos hecho mucho en Chocó también porque son las dos regiones que de acuerdo con el defensor del pueblo hay una afectación grande de seguridad y allí estamos provocando diálogos entre la ciudadanía y sus angustias que tienen frente al proceso electoral y frente al Estado frente al gobierno a las instituciones para que de una manera articulada estemos juntos pero adicionalmente es clarísimo en esto hay que trabajar articuladamente si no trabajamos todas las entidades junto con la fuerza pública y el gobierno que el ministro del interior como lo digo el señor registrador estaba muy atento a todo esto no vamos a sacar adelante un proceso electoral transparente claro y una ratificación de la existencia de una clara democracia en nuestro país entonces todo está dado para que el proceso electoral sea lo más adecuado claro nos preocupa nuestras 83 dependencias en todo el país están muy pendientes de los problemas de seguridad nos preocupa la situación de seguridad en donde van a ser las elecciones de las curules especiales de paz lógicamente son rurales y ahí estaremos al lado para evitar que vaya a haber algún tipo de problema y si no estamos todos listos y preparados con toda esta formación para hacer las llamadas o las comunicaciones inmediatas en caso de que haya problemas en el momento mismo del día de la votación o de los escrutinios con posterioridad quiero cerrar un poco con lo que usted menciona y que tiene que ver con que se está haciendo toda una preparación de todas las entidades que aquí representan al Estado para garantizar el proceso electoral y continuamos por acá Defensor y ¿cómo quiero conectar esto? quiero conectarlo con el hecho de que ha habido pronunciamientos de algunos sectores políticos de algunos candidatos en campaña en el sentido de decir que no consideran que hay garantías y que si los resultados no corresponden a lo que probablemente ellos esperarían podrían incluso desconocer las elecciones ¿usted cree desde lo que usted conoce desde lo que ha trabajado internamente que estamos preparados adecuadamente desde las instituciones para garantizar que haya unas elecciones transparentes rodeadas de toda la legitimidad? Andrés es muy oportuno decirle al país que en primer lugar tenemos un andamiaje institucional fuerte y vigoroso es importante disipar toda esa serie de fantasmas y de mitos que existe sobre situaciones de presuntas o eventuales fraudes aquí hay unas instituciones que cada quien ejerce su rol su órbita de competencias a cabalidad de manera de que nosotros desde la defensoría del pueblo que tenemos como misionalidad principal revisar todas las situaciones de derechos humanos individuales y colectivos en los territorios siempre atendiendo la injerencia o incidencia de grupos armados ilegales y todo tipo de violencia que se traduzcan en vulneración de derechos humanos le debo reafirmar y le debo decir con toda contundencia que aquí tenemos unas instituciones fuertes y que estamos todos entregando toda nuestra misionalidad desplegando todo el equipo de funcionarios a lo largo y ancho del territorio nacional para atender cualquier solicitud cualquier denuncia cualquier queja la defensoría del pueblo como lo decía la señora procuradora general jefe del ministerio público nosotros hemos dispuesto más de dos mil funcionarios en territorio en las más de cuarenta y dos regionales a lo largo y ancho del país hemos dispuesto en tan solo para Bogotá cuatrocientos cincuenta funcionarios en hemos dispuesto dos mil defensores públicos para atender cualquier situación vulneratoria o situaciones que se presenten el antes el durante y a posteriori del proceso electoral yo quiero también hacer especial énfasis que nosotros hemos venido como ministerio público y con todas las instituciones articulando todos nuestros mejores esfuerzos no solo a partir de la emisión de la alerta temprana 04 sino con mucha anterioridad hemos venido articulando lo que hicimos en la alerta temprana fue una recomendación respetuosa a las distintas instituciones de carácter nacional y de carácter regional pero no son no son órdenes son procesos que ya se han venido trabajando con las distintas instituciones la procuraduría general de la nación como jefe del ministerio público ha impartido unos lineamientos claros que nosotros hemos atendido y hemos observado y a todos nuestros funcionarios a lo largo y ancho del territorio así se lo hemos hecho saber la fiscalía general de la nación ha hecho lo propio hemos articulado todo lo que tiene que ver con mesas interinstitucionales para lo que es la protección de líderes sociales en el caso nuestro ellos en su rol de máximo órgano investigativo del estado con la organización electoral con la registraduría con el consejo nacional electoral hemos participado en rutas pedagógicas en acompañamiento permanente porque quiero hacer especial énfasis en algo si bien hemos acompañado los procesos eleccionarios del año inmediatamente anterior la elección de juntas de acción comunal los procesos de elección de los consejos municipales y locales de juventudes también este año los tres procesos de elección de presidente y vicepresidente de la república lo propio de la elección del congreso de la república pero quiero hacer especial énfasis en la elección histórica y sin precedentes como es la elección de las 16 curules de las circunstancias transitorias especiales para la paz porque ahí hay que decirle al país que esa elección tiene un carácter eminentemente reparador de las víctimas y por eso nosotros hemos advertido 167 municipios del país donde observamos que el 82% de dichos municipios presentan riesgo electoral alto lo propio nosotros desde nuestro sistema de alertas tempranas hemos emitido más de 117 alertas tempranas en todos esos municipios PDET el trabajo ha sido importante y dando pasos pero eso de manera en solitario no se puede hacer eso es con el concurso con la articulación institucional lo propio hemos hecho con el gobierno nacional con el ministerio del interior con el ministerio de defensa porque aquí tenemos que garantizarle la seguridad a los líderes a las lideresas sociales a los defensores de derechos humanos a las organizaciones de víctimas la misma pregunta señor Contralor ¿cuál es su opinión frente a este tema? Bueno querido Andrés nosotros desde la Contraloría General de la República venimos preparándonos con nuestra delegada de participación ciudadana tenemos nuestras líneas 018000 nuestras gerencias en campo pero sobre todo lo más importante el diálogo permanente con la comunidad esas vedurías ciudadanas son las que nos están dando la información en línea y en tiempo real de lo que viene sucediendo en cada zona del país y con ellas y con nuestra aplicación Contralab que tenemos georreferenciación tú puedes subir cualquier video puedes subir cualquier documento puedes además revisar cualquier prueba que quieras montar allí la puedes enviar con ellos estamos trabajando de la mano y rápidamente podemos reaccionar en ese sentido pero entonces esto todo es una garantía frente a lo que se dice frente a esas como mencionaba el defensor esas visiones de que aquí no hay una estructura capaz de soportar las garantías electorales pues aquí lo que hay es gente muy juiciosa trabajando la señora procuradora el señor fiscal el señor defensor el señor registrador lo que vienen es haciendo una tarea o venimos haciendo una tarea titánica por el país para generar garantías y en ese tema de las garantías lo que vemos es que el aparato institucional viene trabajando en pro de eso mismo si no no veríamos que todos los días atacamos la corrupción electoral se ataca la corrupción en todos sus sentidos en todos y cada una de sus formas se viene atacando y por eso son los resultados consistentes de las instituciones ahora lo que pasa es que también las redes sociales y también el ciudadano de a pie no tiene conocimiento de lo que en muchas oportunidades es la corrupción y creen que cualquier cosa es corrupción y allí es en donde nosotros debemos seguir el debido proceso y debemos tener las pruebas suficientes para poder llevar a cualquier persona a que sea de una u otra manera pues encontrada o no culpable en nuestros diversos sistemas pero nosotros nos ceñimos por la norma debemos cumplir es la constitución y la ley y en ese sentido lo estamos haciendo así que hay una institucionalidad fuerte consistente conducente en que en blindar el proceso no sólo electoral sino a todos los ciudadanos en ese sentido retomando las palabras del contralor registrador blindado el proceso no sólo blindado quiero de una vez ser enfático el fraude electoral desde el punto de vista de organización electoral en Colombia no es posible al no ser posible están dadas todas las garantías y no es una retórica es claro primero porque es que el sistema electoral no interviene sólo la registraduría en la mesa intervienen unas personas que por fortuna al día de hoy son heterogéneas estudiantes universitarios partidos políticos intervenimos nosotros en la logística desde la elaboración de la mesa los formularios luego los documentos van a otra etapa que son escrutinios que lo hacen los jueces de la república luego esos escrutinios suben a unas comisiones escrutadoras donde terminen los delegados departamentales del consejo electoral por otro lado estamos haciendo un preconteo por otro lado estamos digitalizando actas para que verifiquen todos los ciudadanos por otro lado están los organismos de control revisando todo el funcionamiento por otro lado están seis misiones de observación electoral verificando desde el punto de vista de operación logística de proceso electoral no es posible un fraude electoral empezando con lo que dice el señor fiscal es cierto los votos están ahí los votos se pueden contar los votos se pueden auditar si esto fuera un proceso electoral 100% electrónico ahí si habría una amenaza real de que los votos se perdieran los votos están ahí y se seguirán contando con unas ventajas que ahora hay tecnología para verificar el software de consolidación la gente habla del software de escrutinios como si fuera donde prácticamente la gente vota la gente no vota a través del software el software consolida información y la consolida es el consejo electoral y esa consolidación la puede verificar los organismos de control los auditores de los partidos las garantías están dadas y como se pueden dar cuenta la interinstitucionalidad y el estado interviene en todo por eso no es posible un fraude electoral fiscal cubriendo el territorio nacional la gente por cuenta además de este trabajo de dos años en los territorios Andrés en los que yo he liderado con este equipo muy importante que tengo en la Fiscalía General de la Nación se ha liderado todo este proceso de trabajo con la comunidad ha generado también que la comunidad aumente la denuncia que la comunidad se acerque a la Fiscalía que la Fiscalía General de la Nación hoy sea un organismo muy importante que permite trabajar en las calles nosotros somos los que a la hora de la verdad tenemos que estar al lado de la ciudadanía para evitar que se presenten estos hechos o por lo menos para acudir rápidamente cuando estos hechos se presentan y necesitamos el proceso investigativo tenemos una alianza muy importante con nuestra DIJIN con las IJINES con la Policía Nacional con Ejército con todas las entidades del Estado tenemos una una institucionalidad tremendamente fuerte ahora frente a las críticas mire yo sobre esto si quiero ser muy preciso desde hace unos años venimos en Colombia con un grupo de apocalípticos con un utilizando términos además que como estuve ya con el Santo Padre el Señor Defensor pues no son tan 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 particulares pero estamos hablando de grupos que son apocalípticos de grupos de catastrofistas de personas que han venido aquí socavando las instituciones a través de redes sociales lo vimos el año pasado cuando durante cuatro meses intentó acabarse la institucionalidad colombiana y respondimos respondimos donde vimos por ejemplo grupos de la primera línea en Cali aliados con el ELN con pruebas con elementos materiales probatorios donde los financió el ELN para destruir la ciudad de Cali donde vimos grupos delincuenciales como la Carlos Patiño destruyendo la ciudad de Popayán elemento material probatorio armas robadas de una URI en Popayán en manos de esa delincuencia como se comprobó hace 15 días todo eso hace parte de esa narrativa de destrucción de las instituciones nosotros respondemos puede haber falencias pero nosotros somos un país muy fuerte y somos un país que tiene una institucionalidad sólida y creo que nadie puede dudar de la legitimidad de las elecciones de los últimos 25, 30, 40 años en este país entonces los mismos actores que se sintieron bien siendo elegidos hace unos años en Colombia no pueden venir a decir hoy que se sienten preocupados por la legitimidad de las mismas instituciones que además les permitieron llegar a los cargos de elección popular hace unos años yo sí creo que con esto lo que hay que entender es que en la vida hay unos que ganan y otros que pierden y obviamente como decía un expresidente de los Estados Unidos el presidente Bush decía es muy duro ganar las elecciones y es muy doloroso perderlas y en ese sentido nosotros entendemos que este es un proceso electoral que goza de todas las garantías pero que al mismo tiempo debemos respaldar todos los colombianos tienen que respaldar a sus instituciones a la defensoría a la contraloría a la registraduría por supuesto que la estamos rodeando en este proceso electoral a la procuraduría al gobierno para que garantice también el fenómeno electoral cuando haya hechos constitutivos de delitos nosotros entraremos sin ninguna duda como lo hemos venido haciendo porque aquí lo que nos interesa es que hay una transición democrática que no tenga dudas y que nos permita seguir siendo un país sólido en Colombia un país sólido entonces yo a eso es a lo que quiero responder y quiero decir una cosa las redes sociales no son el país eso es otra discusión aquí la gente cree que las redes sociales dijeron un día u otro día eso simple y llanamente pues vamos a determinarlo el día de las elecciones efectivamente como los ciudadanos en este país están votando como los ciudadanos de este país están opinando como los ciudadanos de este país están recibiendo y están participando activamente en la democracia pero no podemos limitar la democracia a las barbaridades que se dicen en las redes sociales y a la cantidad de desprestigio que se construye en las redes sociales cuando partimos de la base que incluso todas esas manifestaciones incluso surgen en otros lugares diferentes al territorio nacional entonces yo sí creo que también hay que dimensionar por eso celebro este tipo de eventos en donde de verdad nos estamos encontrando donde hay un un órgano además periodístico como el tiempo que está participando activamente en estos escenarios democráticos y que es concreto pero la abstracción incluso de las redes que ha venido rompiendo las instituciones me parece que también debe ser un elemento central dentro de lo que hemos denominado y lo que se ha denominado como la posverdad en donde es necesario determinar que esos son desafíos pero al mismo tiempo son grandes riesgos para las democracias y para la continuidad de los sistemas democráticos y de las instituciones y cerramos el conversatorio con la opinión de la procuradora por favor adelante yo puedo decirles que desde el inicio del proceso del año pasado en todo lo preventivo hemos estado hay garantía de que el proceso fue vigilado la parte precontractual y contractual para poder empezar con este proceso electoral todo lo preventivo se ha se ha vigilado la procuraduría está al lado estamos listos para la parte de del momento de la de la votación el proceso de votación y listos para el proceso de de escrutinios 83 procuradurías en todo el país 8.259 funcionarios listos para estar atentos en todo el país a estar cuidando la transparencia de las de las elecciones estuvimos muy atentos al proceso de inscripción hay 2.830 candidatos que se inscribieron para el congreso revisamos uno por uno su inhabilidad su incompatibilidad su situación de esos 13 resultaron con inhabilidades 6 de esos 13 se inscribieron para los procesos de curules de paz ya pasamos la información como tenemos que hacerlo al consejo nacional electoral es decir nosotros estamos listos con la procuraduría preparada formada académicamente para eso están listos le hemos hecho todas las llamadas de atención le hemos dicho a los alcaldes y a los funcionarios territoriales todo lo que tienen que hacer les hemos prevenido que si no actúan va a tener que actuar la parte disciplinaria inmediatamente estamos atentos a estar bajando pancartas etcétera etcétera de la publicidad electoral pendientes de que los establecimientos los lugares espacios públicos no estén invadidos por propaganda electoral pendientes de las infracciones por participación en política iniciando inmediatamente las investigaciones anunciando la apertura de las investigaciones previniendo permanentemente a los servidores públicos para que se eviten de utilizar sus cargos para beneficiar a candidatos a movimientos electorales previniendo a los servidores públicos para que eviten utilizar dineros públicos o inducir a que se utilicen dineros públicos para el ejercicio o el favorecimiento a campañas electorales anunciando también a las provocaciones que existen en la polarización que existe en este país que no nos van a asustar que a todos incluidos los funcionarios de elección popular van a ser investigados si incurren en una infracción disciplinaria o los vemos en una presunta incursión en una infracción disciplinaria simplemente decirles que estamos listos pero además decirles que ojo con la polarización hemos hablado con todos los funcionarios públicos no queremos que sean los funcionarios públicos o los candidatos quienes sean los promotores de una polarización para generar con ello desinstitucionalización la sociedad tiene que saber que es la veedora de las elecciones que es la receptora de una democracia que debe querer con toda seguridad y que nosotros como instituciones estamos para proteger a esa sociedad las juventudes las estamos moviendo a través de nuestra delegada para que vayan a los procesos electorales y además con la gran preocupación que tenemos les decimos a todos no crean con percepciones psicológicas que implica la inducción a orientar una votación o una participación en un determinado movimiento político entonces estamos listos nosotros vamos a seguir en la región en esta campaña de no polarización nosotros estamos sobre la base de una democracia que debe lograrse a través de la conciliación y la tranquilidad de todos los ciudadanos y termino diciéndoles que casualmente por las preocupaciones que existen en el país frente a los problemas de orden público nosotros invitamos y citamos a la Procuraduría para una conversación muy seria y muy tranquila como lo hemos hecho siempre dentro de la solidaridad de trabajo interinstitucional a la cúpula militar al ministro de defensa y al ministro del interior esta semana para efectos de analizar fríamente y con tranquilidad los problemas de garantías de seguridad en las regiones en donde podría haber preocupación por la tranquilidad electoral con todas estas previsiones de un gobierno atento de unas instituciones listas yo creo que la ciudadanía si además baja la intención de la polarización y mira con certeza y con tranquilidad lo que es verdad y se aísla de lo que debe ser mentira o inducción vamos a tener un proceso electoral hermoso y se garantizará entre todos que el que saque la mayoría de votos en las presidenciales o en las de congreso serán los que el pueblo ha querido y los que nos representarán en estos cuatro años que vienen para nuestro país bien damos así por terminado nuestro conversatorio por favor un aplauso para los importantes invitados que nos acompañaron esta mañana